Vamos a darle, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a ir jugando, a ver cómo va el tema. Que como digo, hace un par de días que no juego al Isaac. Y a ver si hoy sale la partida, tío. Me gustaría mucho completar ya Attempted Lost, tío. Más que nada por... no sé. Porque mola. Me gustaría una bomba rollo para matar al niño este. Me caen mal los niños, tío. Nunca me dan nada útil. Hay una roca ahí. Una Attempted. Mejor parar aquí. ¡Damn! Lo malo es que me quita velocidad de movimiento. Lo cual puede ser... hostia, una biblioteca. Necesito una llave. Si me dan el libro de las sombras y me sale 4,5 voltios en la tienda, hemos ganado. Automáticamente. O si me sale la biblia satánica, son objetos de satán gratis después de cada voz. Gente, se puede liar, ¿eh? Aquí. Y si, Nicola, Attempted Lost tiene un multiplicador de 0,3 de daño. O sea, que empieza con más... Bueno, tiene más daño en general. Esto es... Una explosión. Vale. A ver, depende del libro que me salga, se puede liar esta partida, ¿eh? ¡Ah! No hay ninguno útil. Bueno, el libro, el de Cronomicon, está bien. Es un... Es un... Puta. Es un buen libro. Vale, tenemos las salas supersecretas. Bueno, la supersecreta y la secreta normal. ¿Puede ya ir a la... Secreta normal o a la supersecreta? La supersecreta, por lo general, es... Menos útil, yo creo, con Tainted Lost. Porque puede haber mucha vida y tal. Muchos corazones y, obviamente, con Tainted Lost. Eso te da igual. Pero no sé si va a poder ser. Vale, boss fácil. Vamos a tener un poquitín de cuidado. Madre, me han reventado al enano, tú. Ah, velocidad y movimiento no está mal. Pero no podemos ir a... No podemos ir a la sala secreta, lo cual me pone triste. La supersecreta, me quiero decir. Vámonos. Gente, me la juego. Pisos alternativos. Bonito, perdón si no hablo mucho, pero hoy voy a intentar tryhardear un poco. Y aún así voy a morir, ¿sabes? Pero no quiero que me den un golpe súper tonto, tío. Joder, ¿qué es esto, tío? ¿En serio? Mierda, gente. Basura. Los dos ítems, basura. Ey, que sala más peligrosa, ¿no? Joder, doble pastilla mala, tío. Me gustaría una habitación con bastantes enemigos para el Necronomicon calvo. Así que disfrútalo. No te lo gastes todo de una vez, ¿vale? No han matado a mis amigos. Por suerte los mato de un golpe a las mierdas estas. Vale. Lo que tengo es muy poquita velocidad de ataque por la pastilla, tío. No. Deja de sacar mierda. Desgraciado. Vale. Bien. Vamos a matar a las moscas, que no quiero tonterías. Esto es bastante mierda, la verdad. Pero bueno. ¿Y qué tenemos por aquí? Hombre, aquí tenemos cosas muy interesantes, gente. Tenemos Baby Brimstone para conjoiner y tal. Y tenemos las guadañas, que yo creo que es la elección aquí, ¿no? Quiero decir, pero... Pero nada, me llevo esto. Y nos vamos al siguiente piso. Bastante triste. No hay llaves, no hay bombas. No me están dando recursos. Pues bueno, tío. Yo qué sé. Bueno, un trinket gratis. Vale, que hay aquí. Más daño. La mosca esta es un suicidio porque creo que te hace daño la explosión. Así que me voy a pillar esto. Ah, que son dos ítems. Hostia. Pues pillo esto. Bueno, un orbital. Ok, mejor que la mosca. Nice. Le doy gente, ¿eh? Salas secreta roja. ¿Sacredgear? Casi. Casi, pero no. Vale. No estaría mal, pero con perfection, tío. Es que no me sirve tanto este ítem. Va a ver, para la transformación en modder. Pero quiero enfrentarme a dos jefes. Solo por una transformación que tampoco me va a ayudar tanto. Yo creo que no, ¿eh? Pues. Vale. Tengo muchos orbitales protegiéndome. No deberíamos tener problemas con este jefe. Correcto. Velocidad de movimiento. Me vienen muy bien. Y tenemos perfection. Vale. Vamos al mundo del espejo, gente. A pillar el doble ítem de jefe. Podríamos ir a la tienda a ver qué hay. Pero me da un poquito de miedo no tener dinero suficiente para comprar lo que sea que haya en ella. Vale. La sala secreta podría estar aquí perfectamente. 50 a 50. Va a estar aquí a la derecha. 50 a 50. Bueno. A ver si me dan otra bomba. Con un poquito de suerte, Nicola, acabaré siendo mi propio jefe. Mente tiburón, ¿no? Y tal. Uy, la tienda. Se me olvidaba. Y aquí está la secreta. Acabaré siendo mi propio jefe. Y me podré autoexplotar tranquilamente. ¿Sabes? Vaya. No había nada ahí. Estaba más vacío que el corazón de ella. Vale. A ver. En la tienda aquí. ¿Ahí? Doble trinket. Doble diversión, ¿no? Hostia, es que el monedero de mamá es muy bueno, tío. Porque puedo llevar otra cosa aparte de Perfection, ¿sabéis? Y eso está muy bien, tío. De hecho, me puedo llevar Pinkie Eye. Que me da lágrimas envenenadas. Que no es tan útil. Pero, hombre. No está mal, ¿sabes? Algo hará, ¿no? Digo yo. ¡Damn! Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Ahora necesito otro activo que sea bueno. Para poder llevármelo. Con el libro de los muertos. Esto está guay. Porque si me sale un boss muy toca-pelota, lo one-shoteamos, tú. Este es fácil, en teoría. Encima con guadañas todavía más. ¡Damn! ¡Damn, gente! Dobles objetos. Gratis. ¿Puede ser la run? ¿Podría ser esta la run, amigos? Hay chances, ¿no? ¿O qué? Hay chances de que esta sea la run. Espero no cagarla, la verdad. ¡Uy! He visto la bomba, me ha asustado. Y así la he agafado. Pues sí, pero bueno. ¡Uy! Otra sala de desafío de jefes. Lo cual mola. Doble objeto gratis. Velocidad de movimiento. Velocidad de ataque. Diminución de hitbox. Gente, esto es bonito. Esto es muy bonito. Vale. El problema es el cabrón este que te puede liar un poco si te sale debajo. ¿Vale? Bien. Vale. Venga, ámonos por aquí. Mira la tienda. A ver si me dan algo tocho, tío. ¡Hostia! La caca petrificada. Mejor que el veneno. Mejor que el veneno. Sí, sí. Podemos sacar un montón de dinero. ¡El cupón! Venga. Me voy a llevar el cupón. Y me voy a llevar dinero, tío. Para esta run. Bueno, esa sala secreta ha sido un poco sin querer, ¿no? Pero... Vale. Y uso el cupón ahora. A ver si me dan la carta. Me lo voy a guardar, tío. Tampoco. ¡Oh! No. ¡Oh, sí! Me pillo a Almond Milk, tío. La pillamos, gente. Como se vaya la run por culpa de esto... A ver, me quita mucho daño. Pero... Es un brimstone constante, ¿sabes? Quiero decir. No sé, la verdad. Me estoy arrepintiendo. Me estoy arrepintiendo ya, pero... Da igual. Por vosotros, ¿eh, amigos? No. La voy a reventar porque me puedo suicidar. ¿Me ha pasado? Y no, no. No, gracias. No, tú no. Tú no, pedazo de guarro. Cómo te odio. Ni se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra. No hay que estarse quieto. Míralo. Qué cerdo eres. Vale. Daño. Suerte. Más daño. Spoon. A el abismo. Damn. Hostia. A ver, lo que puedo hacer es esto. Venga, sí. Aunque, claro, con almond milk... Las moscas no hacen tanto daño. Pero bueno, gente. Tenemos Damocles. Que con el abismo podemos sacar como que muchas moscas. ¿Sabes? Así que me lo llevo. Además tengo la mochila. Lo que sí que me gustaría es otra carta de Holy Mantle, tío. Que, tío, nunca me salen cartas extras. Esto me da a mí que me lo prefiero tragar, ¿eh? Con un abismo. Buah, las llaves de mamá son muy buenas, ¿eh? Las llaves de mamá son muy bonitas. En PHD mola también. Qué cofre. Más de uno. Más de 20. Más de 100. Más de 1000. Mucha gente ha perdido. ¡Oh! Gente, si me sale 4,5 voltios somos inmortales. Si me sale 4,5 voltios somos putamente inmortales con esto. Esto hay que pillarlo. Esto no lo puedes dejar pasar. Contented Lost. Y esto es veneno todo el rato. Y hasta luego, libro de la muerte. Gente, es que esto es muy bueno, tío. Es que es muy bueno. El Glowing Hourglass con Tainted Lost. Si nos sale 4,5 voltios. Mira, por ejemplo, me han quitado el Holy Mantle ahí. Me voy y lo sigo teniendo, tío. Y ya está. Joder, qué buen timing. Ah. No, por favor. Me he dejado golpear para que lo vierais. Mentira. 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 Me lo hubieran quitado, tú. El Holy Mantle ahí, eh. Con la... Odio a ese bicho, tío. Damn, un follow. Me has asustado, tú. Gracias por el follow. Mactin. Thank you, grande. Grande. Mirad qué cantidad de ítems, tú. Mirad qué cantidad de objetos de dos cofres, solo. Vale, con cuidado. No quiero perder otra vez el Holy Mantle. Me podría comprar PHD. Me podría comprar PHD, pero no lo veo necesario. Prefiero guardarme el dinero. Por cierto, vamos a ir a Jena. Gente, para tener otra tienda más. Y tengo que darme un poco de prisa porque quiero ir a Hash. Ya que Hash es la única forma asegurada de llegar a Delirium. Así que tenemos que matar a Hash, tío. La verdad. Buah, no sé qué está pasando, tú. Es que se están muriendo nada más reaparecer. Me da miedo que me insta golpeen, tú. Con las llaves de mamá ya tienen suficientes recursos. También, también es cierto. O sea, es que las llaves de mamá están maldita mente rotas, tío. Me gusta mucho. Es que son... A ver, ¿dos cofres o tres? Y te llueven las cosas, tío. Es que están muy bien. O sea, no diría que es categoría 4 de ítem. Pero está muy alto, ¿eh? Rollo, en la categoría 3 me parece de los mejores objetos que te pueden salir. Y mientras más pronto, mejor, obviamente, ¿no? Es que mira. Uy, que hay enemigos. No lo había visto. Gracias por el follow. Pa' todo, uy. Thank you. Grande, amigo. Mira, mira eso. Mira ese cofre, tú. Y va a tocar el cofre, ¿sabes? Vale, esto me lo voy a pillar. Es velocidad de ataque. Creo que estoy en el cap ya. Estoy en el cap ya. Bueno. F. Nada, da igual. Está bien. Coño, la trampa, que susto. Verás como me golpean por distraerme, tío, o algo. Gente. En la run. Gente, tenemos intentos ilimitados a Delirium. Si llegamos a Delirium, podemos enfrentarnos a él todas las veces que queramos. Literalmente. O sea, si llegamos a Delirium, me puedo enfrentar a él todas las veces que quiera con esto. Y ya está. ¿Vale? Vaya cabrón de vos. Cómo te odio, tío. Este siempre me golpea. Siempre. Así que muérase usted, por favor. No, no. No, no. No me ha golpeado ahí. Fuera. Uf. Me ha asustado. Me ha asustado. Me ha asustado. Voy a usar el alma de Azazel, eh. Me ha asustado ahí, la verdad. Vamos a volver a intentarlo. Cómo odio a este jefe, tío. Vale. Uy, para acá sí me da, eh. Ahí. Buah. Uf. Tomas por culo, gente. Ya está. Ya está. No pasa nada. Ya, ya pasó. Ya pasó. ¿Qué hay aquí? Vaya. Hasta luego. ¿Carbón? A ver, el dinero no me viene mal. Vamos a ir a Hash. ¿Sabéis? Y, o sea, da igual. Me lo voy a tragar. O sea, me lo tragaría con el abismo. Pero bueno, dinero, ¿sabes? No pasa nada. Esto es daño. Y ya tenemos el cap de velocidad de ataque. Así que esto es una mosca. ¿Vale? Hay que llegar a Hash. ¿Cuánto tomamos de tiempo? 22 minutos. Eh. Me falta. No visité la sala de tesoro de este piso, pero tenemos maldición de no ver el mapa. Así que mira, paz. Me voy a dar un poquito de prisa porque luego no llego a Hash y me pongo triste, tío. Venga. ¿Vale? 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 Todo esto? ¿Vale? No. La verdad es que, mira. Paso. Podría sacar más moscas de ahí, pero... Y creo que voy a pasar de los cofres ya, eh, gente. O sea, no necesito más recursos. No voy a usar... No. A ver, yo hago esto por precaución. No quiero que vuelva a pasar lo que me pasó la otra vez. El mapa. La caja esa. Hostia, gente. Esta es mi chance de buscar derecho de nacimiento aquí, eh. Deep Pockets. ¿Quiero Deep Pockets para más dinero? Es que no quiero perder el tiempo. No, no. No quiero perder el tiempo. Deep Lopia. ¡Ah! Hostia, y Crooked Penny. ¡Ah! Lo cambió por abismo. Vamos a usar abismo más. O sea, yo creo que no, ¿verdad? Que sí. Me voy a llevar Deep Lopia, tío. Me voy a llevar Deep Lopia, gente, que no sé hablar. O sea, yo creo que tiene potencial. La canción se ha puesto por abismo, eh. Nada, no quiero PokeGo. La caja de mamá no la quiero. Dreamcatcher ya no es útil. La Biblia me asuda. Estaba la baraja de cartas. Nah, está bien, está bien. Está bien, vamos así. ¿Cómo voy de tiempo? 24 minutos. Hay que darse un poquitín de prisa. Quizá me tendría que haber comprado el mapa. ¡Eh! Cuidado, cofre trampa, amigos. Cuidado, eh. Cuidado con los cofrecillos trampas de la verna. ¿Sabes? Me hay que darse prisa, eh. No sé por qué estoy pillando más recursos. Bueno, para la tienda, ¿no? De hash y tal. Lo que quiero es la sala de tesoro, tío. Esto no lo voy a pillar. Eh, quiero sala de tesoro, por favor. Vamos a buscarla rápido, ¿vale? Me podría haber muerto ahí, tío. ¿Cómo odio esta puta habitación? ¡Qué susto! Deam, deam. Hostia, gente. Eh... Estos son... Efectos de estado. ¿Esto me puede hacer explotar? No, ¿verdad? Esto no me puede hacer explotar, ¿verdad? O me pillo Rubber Zemen, que es muy bueno con Brimstone. Me pillo la galleta por vosotros, eh, amigos. Y esto lo voy a hacer reroll. Que tengo dinero. Aunque tampoco quiero estar mucho tiempo aquí. Eso me da igual. Ludovico no, por favor. Gente, había que hacerlo. Lo siento, se me ha escapado al dedo, eh. O sea... No sé yo si ha sido buena idea. Me da igual. Se me ha escapado al dedo, ¿vale? ¿Proptosis se estaquea? Si te sale... Si consigues dos proptosis. Pregunto. Es una duda que tengo. Vale, cuidado con la trampa, eh. Que no me vuelva a golpear. No quiero otro infarto. Que asco de habitación, tío. Está hecha mala leche, eh. No se estaquea, ¿no? Vale, me lo temía. Vamos a por mamá. Cuidado que es la mamá difícil. Hostia, se ha muerto. Se ha muerto, tú. Bueno, Diplopia. Diplopia, yo te quiero mucho. Te quiero mucho, Diplopia. Pero... Pero no. O sea... Hostia, claro. Y salen nuevos objetos, tú. Hostia, qué locura. Qué cojones. Claro, por Damocles, ¿no? Eh, me pillo esto. 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 Esto también. Y el False PhD. Eh... Me llevo False PhD. Nah, da igual. Sabes que me va a salir Sulfur. Hostia, gente. Esta es la run, eh. Hay que darse prisa ahora. Cinco minutos. A ver. Tengo conjoines. He pillado conjoines y no me he dado cuenta. Claro, he pillado bebés ahora, tú. Hostia, que tengo conjoines también. Lol. Vale. Eh... Hay que moverse rápido, eh. Muérete, por favor. Cómo os odio, tío. Bichos de mierda. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vale. Eh, gente. ¿Sabéis qué preferiría...? Bueno, realmente... ¿Qué preferiríais vosotros con... Con Tainted Lost? Orwin O'Glass o... O Libro de las Sombras. O sea, los dos... Son muy buenos ítems para este personaje. O sea, si tuviera los dos, mejor incluso, yo creo, ¿no? Porque es InstaWing con 4.5 voltios. Vale, aquí está el boss. Vaya habitación más asquerosa, ¿no? Vale. Vale. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hostias! ¡Hostias! Ambos. Ya, pero si tuvieras que elegir... Yo creo que prefiero el Globo y Nor'Glass, ¿eh? Porque yo cometo muchos errores tontos de que me dan golpecillos y eso me permitiría sobrevivir, ¿sabes? O sea, que si cometo un error tonto... Que poder recuperar Holy Mantle. Vale, quedamos por aquí. Runebag puede ser muy útil en el Void para pillar una ruta de invencibilidad. Y de estos top prefiero esto, la verdad. Bueno, podría esperarme a ver si hubiera algún reroll por aquí. Ah, no hay máquina de restock. La madre que te parió. ¿Esto qué es? Nah, esto me da igual. Vale, me pillo esto. Yo qué sé. Y quedamos por aquí. Decap Attack. Mira, suda. Chocolate Milk. ¿Esto cómo hacía sinergia con Brimstone? Tengo el Mod Milk. No me lo pillo, ¿no? O sea, yo creo que se carga la sinergia, ¿o verdad? ¿O no? No, no. Me pillo esto y ya está. Spadier Enemies no te atacan. Y me pillo esto, ¿vale? Y bueno, ya que estamos aquí... Yo qué sé. Vamos a sacar arañas con lo de... El objeto que hemos pillado antes. Bueno, habría un Crawl Space ahí. Calculado, ¿eh? Calculadísimo. Un niño pidiendo. Venga, a ver si me da el compas o algo. No sé. El de uno... Nah, me da igual. Lo que es más peligroso de esta sinergia es no ver los ataques de Hash, ¿eh? Eso me preocupa un poco. Eso puede ser un poquito malo, pero bueno. ¿Qué hace? ¡No, no! Vale, vale, gente. Chill, chill. Esto es lo que me toca un poco los huevos. Que no ves sus ataques bien, tío. Vale. Ahora hay que jugar un poco tranquilo hasta recargar el Glowing Hourglass y podemos seguir intentando, ¿vale? Me voy a poner el Glowing Hourglass primero. ¿Vale? Hasta cargarlo. Vale. Y ya tenemos la vida extra otra vez, ¿vale? Hijo de la remil puta que te parió, tío. Es que no se ven los proyectiles, tío. No se ven los proyectiles, gente. Me puede lanzar bichos. Sobre todo que me lance bichos, tío. Me fastidia. No me ataques. ¿Vale? No hay proyectiles. Tenemos Holy Mantle, gente. Nice. A la cuarta, ¿no? Al cuarto intento. ¿Sabéis cómo mate a Delirium? Perdón, a Hash por primera vez con Tainted Lost. Lo maté con el cuchillo de mamá, con muy poco daño y con el Glowing Hourglass y 4,5 voltios. No sé cuántos intentos hice. Estuve una hora y media, creo, intento tras intento y al final lo conseguí, tío. Y luego fui a por Delirium y el juego me robó la partida. Puto juego. Te felicito por mi cumple cuatro veces el Hash. Nada de Hash. Vale. Lo bueno es que aquí vamos a pillar un montón de objetos. Gracias a la Mocles, tío. ¿Quién falta? ¿Falta alguien todavía? Una mosca, tío. Tío, ¿quién ha hecho estas trampas, tío? Asquerosas. Qué miedo me da, ¿eh? Estas trampas. Vale. Estrellas inversas. Me quita el ítem pasivo más viejo. Gente, ¿cuál es el ítem pasivo más viejo que me han dado? ¿Cuál era? ¿Alguien se acuerda? A ver si sale R. Nada, me lo quito, ¿eh? A ver. La roca. Bueno, perdí un poco de daño. Y me han dado 20-20. Gente, ¿sabes lo que te digo? O sea, firmo. Yo firmo, ¿eh? Chavales, yo firmo. Yo firmo. La verdad. Joder, los cofres, tú. Cómo se notan las llaves de mamá, ¿eh, gente? Están rotísimas. Están muy rotas las llaves de mamá. Si podéis pillarlas todas... En una partida, pilladlas siempre, tío. O sea, no tiene sentido. La cantidad de objetos que te dan los cofres. Lo digo siempre. Siempre, siempre. Es que son espectaculares. Te maquinas... Magic Murron. Estaría espectacular, ¿eh? Pero no. Me dejé una runa. ¿Dónde? Ahora la miro. He convertido a toda esta gente en bombas. Me dejé otra runa ahí. A ver, ¿cuál era? Esta. Invencibilidad durante 20 segundos. Gente, esta runa... No va a dar la partida. Esta runa es clavísima, tío. Esta runa es muy clave. Gracias, Dacer. Eres un capo. No, en serio. Esta runa... Es la runa que quería. Por esa runa... Me he pillado... El saco de runas, tío. Hombre, Satán. ¿Qué pasa? Te voy a lanzar sulfuro a ti. Se está muerto, tú. Ja, ja, ja. Es que se mueren... Es insta kill, tú. Pobrecillo. Pobrecillos, tú. Vale, esto... Bueno, está bien, pero de poco me sirve, yo creo. Bueno, me da más velocidad que rompe el cap, ¿no? Nice. Vale. Esto está muy bien. Esto está rotísimo. Y esto creo que no se aplica a Brimstone, pero bueno. Delirium. Mierda. Hostia, lo usas sin querer, tú. Lo usas sin querer. Me he equivocado. No pasa nada, amigos. Voy a entrar, voy a usar la runa de resistencia automáticamente, ¿vale? No, no hay problema. ¿Vale? Me puedo acercar aquí a dar un besito. ¡Muere! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se ha muerto Delirium. ¿Qué ha pasado, Delirium, hijoputa? ¿Qué ha pasado? Eh, la verdad, me apetece hacerlo otra vez. No te voy a mentir. Me apetece hacerlo otra vez. Y mando a la marca ya, no me han dado el logro. Me apetece hacerlo otra vez, tío. ¿Sabéis lo que os digo? A ver. A ver, Delirium. ¿Qué pasa? ¿Hola? No, no, baja, baja. Delirium, baja aquí. A ver. Baja, baja. Me va a quitar el escudo, ¿eh? Yo creo, el cerdo. No, me la lía, me la lía, ¿eh? Me la lía, me la lía. No, 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 no. Delirium, era una broma. Era una broma, Delirium. Lo siento. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, Delirium! Nada, nada, me ha quitado el holy mantel. Nada, nada. No pasa nada, amigos. Otro intento. No pasa nada. Momentum Detail, ¿no? ¿Un poco? ¿O qué? Es que no se está quieto el Delirium, tío. Mira cómo muere. Ja, 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 ja. Ya está. No vamos a atentar malas a la suerte, que por un momento me ha asustado. Por un momento he sentido pánico en mi cuerpo. Pues nada. Pues muy bien, tío. A la primera, gente. Dos kills a Delirium. Podrían ser infinitas. O sea, literalmente soy inmortal. El problema es que soy un poco desgraciado y no me la quiero jugar. Palpona, gente. Tenemos Timeteenth Lost al 100%. 100% Timeteenth Lost. Ahí lo tenéis. Ey, pa. Quita. Muy bien, tío. Qué maravilla. Oh, let's go. Tranquilos. No voy a cerrar streaming todavía. Vamos a estar un rato más, ¿vale? Pero estoy muy contento, la verdad. Tenía miedo de que no pudiéramos sacarlo este stream. Esta partida, por cierto, va para YouTube. En plan, regalo de cumpleaños. Ha sido una partida. El juego, gente, se ha portado muy bien. Se ha portado muy bien conmigo hoy. Muchas veces me putea, me roba las partidas. Literalmente me roba las partidas. Pero hoy se ha portado gracias a Isaac. Gracias por este regalo de cumpleaños tan maravilloso.